Hay que ir Hacemos excursiones Usted es para sombrero azul y no está para el Willy No llegamos a eso No, pero dale, dale, habla No, aquí te bailes Ya ve que dije yo, cabal, dije yo que todas las culturas les puso Usted es un avance y nosotros seguimos Estamos muy cortados, nos van allí En procesión la llevamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Permítame saludar a mi amigo acá. Joselito, un gusto. ¿Cómo es Joselito? Porque estoy educado y voy llamándose. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Joselito? ¿Cómo estás Joselito? ¿Cómo estás Joselito? Tienes miedo. Tienes miedo. ¿Qué tal? ¿Es tu hijo? El hombre que está sentado. ¿Por qué le da pena? Le da pena porque le llega por aquí. ¿Por qué me va a dar pena? Joselito. Joselito. ¿Qué tal? Me estás saludando ahorita. Ahí está el mortero en la bolsa esa. Tienes para navidad. No tienes que morteros. Tienes que morteros. Tienes que morteros. Tienes que morteros. ¿A tu hermano le voy a dar regalitos? Sí. ¿Qué ha dado? No estamos pues. ¿Qué ha dado? ¿Él le quiere decir algo a usted? ¿Qué? Paz de feliz navidad. ¡Solid! 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 Que es para quedar bien, Castrin. Que es para quedar bien. ¿Qué le voy a tener miedo? ¡Solid! ¡Solid! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Buenas bandas con Joselito! ¡Aquí estamos con todos los poderes! ¡A mi hermano! ¡Venidiamme! ¡Ay! ¿Qué pasa, Chely? Joselito, ¿asumiste ahí? ¿Por lo que se va a hacer? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo no lo quiero! ¡Que se vaya solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Como que buena! ¡Oye que es Catrin! ¡Era la presidenza de YouTube pues esta! Procesión de YouTubers... ¡Ah! ¡NiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiA! ¡Se losgan su plato! ¡Ese losgan su plato! ¡NiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNinINiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiNiSivksFiXKvksxzzxqvksvpshk! ¡Se losgan su plato! ¿Pero qué? No. ¿Qué me parece? ¿No sabe? Padrí. 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 Dime, ¿dobrió te pego en la leche? ¿Dobrió te pego en la leche? ¿Dobrió te pego en la leche? ¿Qué me tocó ni me da? ¿Qué me dice? ¿Qué? 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 ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Mira, llega! 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 ¡Mira, llega!